Esta reseña, al igual que la del año pasado de Yu-Gi-Oh! Arc 5, es un regalo de cumpleaños para Kurosi. Un año desde la última reseña de Yu-Gi, y yo creo que voy a seguir así con una por año, y ahorita que el canal se está volcando mucho más en solo Yu-Gi por el Duel Links y el Master Duel, pues, que bien viene, ¿no? Pero Yu-Gi-Oh! Brains es la sexta serie de Yu-Gi-Oh!, considerada como spin-off, al no tratarse de una continuación como tal, aunque ahora con lo que Duel Links se ha dicho, pues, podría así serlo. Aunque, bueno, tomemos a Duel Links como una cosa aparte hasta que no digan que es, pues, canon, ¿no? Porque ahí están haciendo como que su propia cosa, y pues bien podría tomarse como, jaja, mira, lo chistoso, y ya. Entonces, aprovechando, y ya que mencioné a Duel Links, pues, acaba de llegar al mundo de Brains, y, pues, hablemos, hablemos un poco de Brains. Brains es una serie que se ubica unos 10 años en el futuro de no especifican cuál futuro. Puedo pensar una vez más siguiendo a Duel Links que 10 años en el futuro después de Dark Side of Dimension, lo cual tampoco es, pues, como que mucho, porque si nos vamos a las fechas, pues, no sé, vamos a suponer que es 10 años en el futuro después de su emisión original, la cual fue en 2017, o sea, en 2027, o sea, en 3 años. En 3 años ya vamos a tener el Last of Brains, amigos, prepárense. Bueno, agarran esta reseña dentro de 3 años, y, ¿3 años dije? Este pendejo en 5. Bueno, agarran esta reseña en 5 años, así como cuando, cuando Volver al Futuro llegó el 2015, y teníamos patinetas voladoras, y entonces en 5 años vamos a tener el metaverso de los duelos. ¿Saben? Ahorita que lo estoy diciendo en voz alta tampoco suena tan desgavereado. Bueno, la historia transcurre en Ciudad Dén, donde la gente de tecnología, de Sol Technologies, esta empresa ha creado el enlace Brains. Enlace Brains es un lugar, como ya dije, un metaverso, pero la gente se mete así con gafitas de realidad virtual y tiene duelos. No esperan, no utilizan gafitas, utilizan unos aparatos. El chiste es que hay más de una manera de entrar en el enlace Brains, pero allá adentro, pues, es el Ready Player One de los duelos, como en Dark Side of Dimensions, cosa que no queda realmente clara en esa película, porque solamente se ve en el manga precuela y estamos hablando de todas maneras de Brains, ¿no? El enlace Brains, siempre me pareció muy extraño el nombre de Brains, así como que mucha gente dice Brains y luego es como de, ¿cómo Brains? ¿Cómo así? ¿Cómo cerebros? ¿Cómo Brains? Pero no, lleva V. Y son siglas, son siglas de VR por Virtual Reality, AI por Artificial Intelligence y NS por Network System, así que sería Realidad Virtual, Inteligencia Artificial y Sistema de Red. Simón. En este mundo de maravillas tecnológicas, surgen los Caballeros de Hanoi, quienes están decididos a acabar con el Civerso, una sección dentro del enlace Brains, donde viven inteligencias artificiales conocidas como ICE, de la cual escapa una que se llama ICE, y va a parar con Playmaker, un, pues, nuestra protagonista, ¿no? La protagonista, quien lo toma como su compañero y comienzan a enfrentar a los Caballeros de Hanoi para evitar que el enlace Brains sea destruido. La cosa, el enlace Brains, no, el... Bueno, en un principio, en un principio sí querían, iban contra él, solo contra el Civerso y luego ya después decían, no, ya enlace Brains también, no vale verga. Playmaker en la vida real, porque sí, aquí tenemos lo que es la vida real como para dar un poquito de desarrollo de personajes y, o sea, como para verlos en su vida cotidiana, y luego viene la trama dentro del enlace Brains, donde es que siempre tienen duelos en patinetas y en parados en el piso, los cuales son diferentes, de hecho, y de la cual, o sea, de esta... de esos duelos en patinetas que son los duelos de velocidad, los de Speed Duel, surge la idea para el juego simplificado que tenemos en Duel Links. Ya ven, todo está conectado. Este es como que el gimmick de esta serie, ¿no? Así como en Arc 5 eran las Action Cards y ese tipo de cosas, pues acá el gimmick es este, que tenemos dos tipos de duelos. Cuando están parados en el piso, en el piso virtual del enlace Brains, tienen duelos comunes y corrientes como los que hemos visto siempre, ¿no? Cinco cartas en tu mano inicial, cinco espacios de monstruos, cinco espacios de mágicas y trampas, más tu zona de campo. Y aquí se implementan las extra monstruos, aunque actualmente ya son estándar, o sea, ya son... O sea, con la llegada de Brains a Duel Links ya están incluso ahí, ya en todos lados, en todos los formatos están. Así que en realidad no son cinco espacios de monstruos, sino seis. Y puedo asumir que las zonas de péndulo están dentro de las zonas de mágicas y trampas, pero pues bueno, aquí no utilizan péndulos. De hecho, durante toda la primera temporada no se ven más que Links, como generalmente en las series de Yu-Gi-Oh! donde solamente se utiliza la mecánica, salvo en Arc 5, que tenía como premisa el que iban a estar todas por el tema de las dimensiones. Pero a partir de la segunda temporada ya comienzan a haber fusiones, rituales, que iban así. Y está el otro modelo de duelos, el tipo de duelos, los duelos de velocidad, Speed Duelos. Estos duelos son como Duel Links, tus tres espacios de mágica y trampa, tus tres espacios de monstruos, ahora cuatro con la extra monster, cuatro cartas al inicio, y pues eso básicamente. Sí. Es interesante porque para un espectador casual, como siempre, un espectador que ve las series de Yu-Gi sin jugar el juego, pues no va más allá de ah, pues mira, ponen monitos y a veces ponen cinco, a veces ponen tres, pero la realidad es que es muy raro que en general, en todo Yu-Gi-Oh! es muy raro que en un duelo pongan más de tres o dos o tres monos en el campo generalmente. Pues aquí es que si se hacen sincronía, que si hacen fusión, que si que si viene más con esos tres, que si sacrificio, entonces, la verdad es que no se siente tanto la diferencia y creo yo, digo creo yo porque pues yo soy jugador de Yu-Gi, creo yo que para una persona que no, que no juegue, pues no debe haber ninguna diferencia en cuanto a ambos formatos, salvo por la explicación que se da las primeras veces que aparece explicación que creo que en la versión internacional de 4K y no está, como les encanta hacer, como por ejemplo también pasa en en 5Ds, y hablando de 5Ds, esta serie Brain se emitió junto con repeticiones primero de 6L y luego de 5Ds, solo para ponerlo como de contrapunto, sobre todo porque el ritmo de esta serie es muy diferente al de esas dos y pues no sé, supongo que estarlas viendo en simultáneo con todo y que ya hayas visto las anteriores puede resultar, no sé, extraño. y hablando de ritmo, es la serie de Yugi más corta, habrá de durar como unos 30 capítulos menos que la que le sigue en duración que creo que es SAC 5, creo que por el pasada la primera mitad de la de la segunda temporada del estudio debió haber sido notificado con que se iba a terminar porque a partir de ahí todo es un desmadre, simplemente las cosas comienzan a resolverse en chinga y sí, se abren cosas nuevas porque hay todo un arquito al final el cual como que daba para mucho más o sea, hablando del ritmo que me ha llevado la serie y hablando del tipo de desarrollo que suele tener Yugi, las series de Yugi pues como que daba para mucho más y luego se quedó ahí y entonces todos se murieron fin pero bueno, nuestros protagonistas después de o sea, ya que estuve divagando un rato nuestros protagonistas Playmaker que en la vida real es Yusaku pues es un hacker ese hacker man ahí estudiante de preparatoria en compañía de Kusanagi quien tiene un puesto de hot dogs en una placita están en busca de el hermano de Kusanagi están como aliados porque tienen este objetivo en común de encontrar a la gente detrás del incidente Lost que es una cosa así toda returbia donde secuestraron niños y los pusieron a tener duelos así bien diabólicos de realidad virtual o si no no les daban de tragar hasta que los rescataron la cosa se pone como más enredada y siendo que las series de Yugi ya saben que siempre agarran y te dicen ah si tenemos este trasfondo super trágico y turbio para este personaje y luego inmediatamente después de eso están haciendo cosas super rimumbantes y ridículas en los duelos así que es la esencia de Yu-Gi-Oh la verdadera esencia para los nuevos fans pero ya hablando en serio creo que si algo le juegan contra esta serie y de hecho no la había podido ver completa y ya le di como dos vueltas al final de cuentas incluso la estaba viendo en latino pero originalmente tuvo simulcast o sea llegó como tres o cuatro meses después de su estreno en Japón a Crunchyroll y después de esa tanda de capítulos comenzaron a hacer simulcast en su momento no 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 pude con ella y dije no sácate la chingada está muy aburrido y es que este asunto de que pues el juego físico de Yu-Gi para el punto en el que empezó y ya ni se digo hoy en día es un juego súper veloz y súper agresivo al menos hablando de términos competitivos y a veces ni siquiera eso o sea los mazos con suficiente sinergia de repente se avientan unas jugadas largas largas y esto pasa acá que muchas veces el combo principal del protagonista lo ves en cada duelo a lo mejor en una ocasión utiliza backup secretary y en otra ocasión utiliza backup operator pero básicamente es el mismo combo y eso no solo pasa con él pasa con varios de los personajes entonces puede llegar a ser cansado y ciertamente siento que hacia el final de la primera temporada es cuando comienza realmente a ponerse interesante y es un garrón porque ya comienzas a estar más involucrado termina este primer arco de los caballeros de Hanoi tratando de destruir el Ciberso y con la creación del nuevo del nuevo enlace Brain después de la destrucción de este primero y con la incorporación de nuestro antagonista revolver como el Pegueta el Kaiba el o sea el rival que se vuelve el pana del protagonista el novio el novio gay para los para los que lo quieran ver así comienza pues esta nueva historia donde aparecen otras hay además de del hay que se llama así tal cual nada más hay se le llama así aparecen otras hay para hacer para romperlo todo y por o sea estamos en plena en esa plena plena saga y después todo comienza a irse abajo otra vez y es como de esto si venimos de de spoilearla porque ya saben no me gusta ya no me gusta decirles miren les voy a recomendar esta serie veanla pero les voy a contar el final porque pues no mames letalo babes entonces tengo así como que como que sentimientos encontrados algunos personajes como Blue Angel ah bueno si ni dije el tío protagónico está Kusanagi está Blue Angel quien su vida de civil es Aoi hermana de una persona importante en Soul Technologies y Gonisca el cual después pues pasa a trabajar para los malos y y se va la chucha el vato se pone todo feo entonces algunos personajes como ese Gonisca Gonisca es un personaje con un diseño feo francamente feo el tipo está horroroso está culerísimo después se pone más culero pero es el personaje mucho mejor desarrollado y el que puedes decir uff personaje chingón y el resto ay no sé Blue Angel siento que el personaje si aprende aprende mucho en la primera temporada de hecho tiene un arco un arco bastante satisfactorio en la primera temporada pero a partir de la segunda pues primero pasa pasa que digo segundo cuartísimo plano o sea al principio anda haciendo hay cositas pero ya pasa a ser de la chica que tenía un arco y que fue importante y que hizo cosas a la tipa que está ahí y pues a veces está viendo y a veces tiene duelos y a veces ni sale o sea pasa a ser un personaje más bien como de apoyo afortunadamente no se vuelve porrista aunque si les he de ser sincero muchas de las veces y sobre todo al final es Daymaker haciendo cosas y los demás como que por ahí andan y en cuanto a Kozanagi pues bueno el pelo no tiene duelos salvo cuando sí en un par de capítulos tiene unos duelillos pero por lo general no y en la segunda temporada entra Solborner el cual es un personaje bien XD porque entra en la historia así como de ah sí yo soy Solborner y pues aquí estoy y ya estoy con ustedes ya les ayudo y luego tengo bife con el pinche pistolo el revólver porque era malo pero ah ya no es malo entonces no sé el tipo me cae bien y su deck es mamadísimo o sea tiene los Salamangreit los Salamangot pero no sé lo siento tan innecesario el main y y aparte tiene el peor nombre la versión de 4K yo sé que no tiene nada que ver el tipo se llama Taquero originalmente y en 4K es Theodore Hamilton o sea le gana le gana por mucho a Cyrus Thursdale lo hace que ver que les pasa con sus pinches adaptaciones ya la dejen de cambiarle los nombres ya hace pinches 20 años desde la primaria de Yu-Gi-Oh ya la gente ya ve anime ya ya no es como que como que le pongas a un niño pequeño de primaria pues ahí un personaje que tiene un nombre trabalenguas y te vas a decir ay no no lo quiero ver porque tiene un nombre feo ya no ya pasó un chingo de tiempo ya sí esta serie es más interesante si juegas si juegas cartitas porque pues como ya dije a veces los combos suelen ser muy repetitivos pero aún con todo eso tiene momentos super satisfactorios y personajes que o sea Yu-Gi no falla en carisma siempre las historias serán simples y todo pero nunca fallan en carisma sus monos si les fuera a dar una recomendación con un puntao hervitario creo que la serie es un sólido como un 7 8 depende dependería mucho de la percepción de cada quien es muy inconstante y si eres de esos que si los primeros capítulos no te enganchan es muy probable que al principio pues como que no veas para donde va la cosa agarra ritmo primero parece que no va para ningún lado y luego agarra ritmo con lo de los Hanoi haciendo su desmadre Hanoiesco y luego se termina como de ah ahora que y empieza pues lo que sigue y dices órale que bien y después se acaba y es ah y ahora que y vienen 20 capítulos al final bien condensados bien aplastados donde hay cosas de hecho importantes hay algunos hay algunos eventos acontecimientos e incluso capítulos muy buenos ahí pero está es un desastre o sea si yo sentía que en Arc 5 de desperdiciar 50 capítulos en el pinche Grand Prix ese era como ya francamente demasiado aquí es como de no regresenme ese ritmo por favor así que bueno en cuanto en cuanto a la versión internacional pues bueno ya saben 4Kidsian existe pero 4KMedia es 3 cuartos de lo mismo la serie sigue pareciendo una bridge y pues cambian nombres alargan faldas disminuyen senos ese tipo de cosas ¿no? quitan letras cambian los colores de las cosas y y le dan medias a hoy lo hicieron bien por una vez así que el punto más bajo siempre 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 son los nombres hay nombres hay nombres que no entiendo por mucho que no me gusten como Revolver la voz del antagonista la voz el nombre del antagonista Revolver es cambiado por Varys según que porque para que sea virus ¿no? entonces tiene como sentido aunque pues no me guste porque pues pues bueno ¿qué iban a hacer? ¿no? o sea se supone que si están en contra de poner armas y poner cosas ahí que no sean de cosas para los niños pues no pueden ponerle pistolo a un personaje ¿verdad? y y luego están otros que francamente no sé por qué lo hicieron como Brave Max el avatar de uno de los compañeros de clase de Yusaku al cual le cambiaron por Brave Butler y es así como ¿en qué te afecta que se llame Max y le cambies a Butler? o sea ni siquiera es como que el personaje sea tan importante como para que digas no necesitamos un nombre más atractivo para los niños o sea ¿qué? luego hay otros a los que no se los cambian creo así que pues está bien y la serie tiene doblaje latino no sé ya llevan doblados muchos capítulos me parece que 100 o un poquito menos así que si tenemos suerte tal vez sea la primera la primera serie de Yugi que sea doblada completa después de después de Duel Monsters porque sí GX está doblada completa pero la versión internacional ¿no? la cuarta temporada ni en inglés ni en español pero bueno tengo un problemita con ese doblaje y es que la primera temporada me parece excelente así impecable desde 10 es más si en Arc 5 usaban algunos de los nombres oficiales de las cartas para latino no todos acá utilizan todos todos incluso algunos que de algunos de arquetipos que todavía no habían salido o sea yo creo que ahí fue cosa de el cliente lo pidió así y se les proporcionó como una lista de 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 nombres para las cartas y de cómo debían ser traducidas y de cómo los términos debían ser adaptados porque no hay cosas extrañas como como pasaba en otras series donde de repente hay pues que ahora vamos a decirle conjuros encantamientos a las cartas de hechizo cosas así entonces viene ahí muy bien por ese lado incluso los nombres como Ghost Girl la cual pues bueno se llama Ghost Girl pero pues es igual o sea es como como si fuera como si se llamara como se pronuncia o Blue Angel los nombres están así tal cual sin traducir entonces eso está perfecto Brave Butler con soy que pues no me gusta la adaptación de Brave Max a Brave Butler también se respeta pero luego llega la segunda temporada y los nombres cambian o sea con lo feo que suele ser eso de que de que se pierda consistencia porque pues hay cambios las cartas siguen teniendo los nombres bien pero pues Ghost no Ghost Girl si Ghost Girl pasa a ser Chica Fantasma Blue Angel pasa a ser Ángel Azul y es más en ese punto pues ella cambia de nombre de alter ego nombre de avatar a a Blue Girl y después a Blue Maiden y pues bueno ahí se adopta en español no hay mucho problema porque no habían sido nombrados antes pero la que todos me parece más grosera es el nombre de ahí ahí pasan de llamarlo ahí a pasar a llamarle Ia y es horrible porque o sea no estamos hablando de un nombre de avatar como con Brave Butler como que pasa a ser el guerrero valiente o una madre así o como con Ghost Girl si no estamos hablando de un en teoría nombre propio aunque pues no es un nombre propio pero el como al personaje se le conoce como se presentó como ahí entonces y por ahí hay alguna que otra decisión de cambiar la manera que hablaron los personajes lo noté mucho más en Revolver que antes hablaba así porque era malo y ahora habla como un ser humano normal no como un pendejo retrasado así que aunque pues sale de la nada supongo que está bien además viene bien con el cambio de actitud del personaje la voz de Soul Warner es medio extraña pero es que en inglés habla feo el wey así que que se le va a hacer y pues bueno esas son mis opiniones de Yu-Gi-Oh Brains es una serie a la que tardé mucho tiempo unos tres años cuatro en darle oportunidad pero una vez que lo hice y casi sin querer porque pues Kurosi quien de hecho pidió esta reseña quería verla y yo así pues vamos a verla vamos a ver qué pasa me llevé la gran sorpresa de que por mucho de su inconstancia es una serie muy disfrutable y como les dije en un par de reseñas antes y les sigo diciendo no se queden con mi opinión véanla vayan o sea tampoco les digo chinguense 120 capítulos si no les gusta pero por lo menos denle la oportunidad y formen su criterio y no se queden con la opinión de este humilde don nadie de internet no se queden no se queden